Miren aquí está otra huella del dinosaurio, quién sabe de qué dinosaurio sería, pero está bien grandísima miren, miren el tamaño, no hombre imagínense qué grandísimo ha de haber estado este dinosaurio, miren aquí ya me estoy haciendo para comer porque quiero empezar desde temprano y aquí de una vez ya voy a tener para más al rato para comer y también me estoy haciendo mi agua para mi cafecito para empezar el recorrido lo más pronto que pueda. Miren me paré aquí para mostrarles esto porque se me hizo muy interesante, esto les va a acuerdar cómo hacen los tiempos, cómo hacían todo, la maquinaria, cómo todo estaba hecho de madera y miren aquí cómo trabaja este del agua, es una chulada miren nomás. Miren esta máquina que miran ustedes aquí, está bien grandísima, esta se llamaba She 22 y hagan en cuenta que esta era una máquina para escarbar, la usaban cuando andaban minando en los 70s. Y ustedes saben cuánto le pagaban al que usaba esta maquinaria grandísima, le pagaban a 48 centavos la hora para usar esta máquina y andar minando y sacar el oro. Miren nomás, está bien grandísima, miren aquí, miren qué ancha está esta de aquí, no hombre, está bien sorprendente. Miren esta de aquí se me hizo también interesante, miren nomás qué chulada, está bien hermosa, miren quién sabe para qué se usaría esto, pero es algo bien hermoso, miren. Miren este que miran ustedes aquí, le llamaban el cabús, aquí era la parte donde los trabajadores del tren se venían a dormir y también trabajaban en estas partes, por eso es de que tienen estas ventanitas y también del otro lado. Hay otra ventanita para este lado, miren, está bien grandísimo y esta es una parte de un tren histórico. Estos que ustedes miran aquí es una máquina que era bien importante para ellos, como ahora en día es la gasolina para nosotros, esta era importante porque era la que agarraban para amontonar la comida de los caballos y lo que hacían, amarraban un caballo para ir jalando la cuerda que ustedes miran aquí, mientras que al otro lado tenían la comida amarrada. Entonces cuando el caballo jalaba para acá, la máquina, haga de cuenta que iba subiendo para arriba y al subir la comida para arriba, ellos la podían amontonar y acomodar. Aquí es donde enganchaban la comida de los caballos para que la pudiera jalar para arriba la máquina e irla acomodando. Lo que sí se encontraban mucho en la comida de los caballos era mucha víboras, ellos tenían muchísimo cuidado cuando iban poniéndola y acomodándola porque sí les salía bastante víbora. Aquí se llama Dinosaur Tracks, aquí es donde están las huellas de los dinosaurios y aquí en esta parte hay halcones y también águilas y sí se puede escalar aquí arriba, pero ahorita como hay águilas y los halcones no dejan escalar. Ahorita les voy a mostrar, miren nomás, para que cansen a ver un poco, antes de empezar el recorrido, miren qué chulada. Miren, déjenles la muestra, ahorita de más cerquita para irles mostrando, porque voy a ir buscando las huellas de los dinosaurios y mirar en dónde están los halcones y las águilas para poderles mostrar todo lo hermoso que hay aquí. Miren, les volteé la cámara para poderles mostrar el hermoso panorama que está aquí, miren, está bien altísimo y en esta parte, aquí se vienen muchos a andar escalando y les quería mostrar lo que se me hace bien extraño. Aquí en esta parte, miren, les voy a acercar para que la alcancen a ver, ahí hay como unas piedras, miren, serían de indios o por qué estarán esas piedras ahí, se me hace bien extraño, pero les voy a ir mostrando ahorita para que ustedes puedan ver. A ver, a lo mejor van a alcanzar a escuchar los pajaritos que también andan aquí, miren nomás este panorama, está bien hermoso, es una chulada y así que vamos a empezar a entrar aquí para poderles mostrar y irles mostrando todo lo hermoso que les pueda mostrar aquí y en la forma que se ha ido construyendo este cañón, miren nomás, qué chulada. Miren, en donde están como estas huellas de dinosaurio, es donde voy a andar buscando porque ahí en esas partes es donde están las huellas de los dinosaurios, esto es algo muy emocionante, nomás déjenles volteo para que ustedes vayan viendo el hermoso panorama de este lado y imagínense cuánto tiempo han de llevar estas huellas aquí, hombre, van a llevar muchísimos de miles de años y voy a poderlas ver. Miren y que se miren bien bonitas, es algo muy impresionante porque no es algo que se mira todos los días, miren nomás ahorita que voy aquí, miren nos acabo de encontrar una chulada, miren de esos mapanitos, están muy bonitos y ahí van floreciendo. Y aquí lo que estoy viendo es de que hay como varias piedras grandísimas en diferentes secciones, miren nomás este hermoso panorama. Miren y aquí acabo de encontrar la primera huella, miren que grandísima está, algo así es bien impresionante y increíble poderlas encontrar. Estas de aquí, la forma que se pueden encontrar es porque tienen estas como huellitas y allí es donde pueden encontrar las huellas de los dinosaurios. Y voy a seguir a ver otra huella de los dinosaurios que les pueda mostrar y me imagino que van a ser de diferentes tipos de dinosaurios, así que vamos a continuar. Miren lo que me acabo de encontrar, otra chulada, miren nomás, están bien hermosos, estos están bien chiquititos, miren. Miren, qué chulada, y así que voy a continuar para seguir buscando las huellas de los dinosaurios. Y miren, aquí ya llegué a esta otra parte, miren, miren, aquí se mira el dedote, miren nomás, del dinosaurio. Imagínense el dedo, es casi del tamaño de mi mano, qué grandísimos estaban los dinosaurios, han de haber sido una chulada. Y voy a seguir buscando más. Les boté la cámara para mostrarles de mejor, miren, imagínense el tamaño, este nomás es un dedo, qué grandísimo está. Aquí está el otro, miren, y aquí estaba el otro. Imagínense cómo le han de haber hecho para sobrevivir muchísimo tiempo y poder dejar aquí sus marcas. Y para nosotros poder encontrar esto, es algo muy emocionante, algo bien increíble. No hombre, qué chulada, imagínense en todos los años que han de haber tenido esos dinosaurios. Y la altura, han de haber estado bien grandísimos. Y le voy a continuar aquí, seguirles mostrando lo hermoso que es aquí. Y andar explorando estos hermosos lugares. En algo que les quería explicar, es ven como aquí, en esta parte se hace como hileras. Cada hileras, haga de cuenta, que fue unos años. Imagínense los miles de millones de años que pasaron para que se formaran todas esas capas. Y haga de cuenta que cuando se iba formando, por ejemplo, esta capa de aquí, y pisaban los dinosaurios. Después cuando pasaban los años, se formaba otra capa. Y así fue como se fueron quedando las huellas de los dinosaurios. Imagínense los miles de millones de años que ya llevan estos de aquí. Miren, y allá mero arriba, andan los cuervos. Miren, allá arriba, su nido, miren, a ver si los alcanzan a ver. Ahí así, miren, ahí en el mero centro. Ahí se alcanza a ver. Aquí andan muchos de esos de aquí. Y este anda cuidando sus bebés. Miren qué altísimos están allá. Miren, ahorita que venía aquí, alcancé de ver esto. De aquí miren, que estos son una chulada. Y no más, tienen bien hartas florecitas. Todavía no están abiertas, pero de todas maneras son una chulada. Miren esta de aquí, que es una de las que ya se va abriendo. Miren cómo se mira ahí. Déjenle. Y no más. Cuando miro nopalitas así, que están, o plantitas que están así juntitas, se me afiguran que son una familia. Me encantan estos de aquí, porque son una chulada. Y miren este hermoso panorama. Está bien hermoso aquí para andar explorando. Hay muchísimas cosas. Miren, ahí va un pajarito. A ver si lo alcanzan a ver. Pero lo que más me sorprende, es como qué altísimos están esos de allá arriba. Y en la forma que cambia el color. Miren esta piedra de aquí. Es una chulada. Miren cómo tiene aquí. Como un arquito. Y está bien hermoso. Miren, les voy a mostrar para que la vayan viendo. Y cómo tiene, miren. Como unos puentes naturales, miren. Está bien hermosa. Le voy a estar dando la vuelta para estárselas mostrando. Miren nomás. Aquí hace como una especie de como espacio. Aquí, miren. Imagínense cuando llueve, cómo se ha de poner de bonito aquí. Porque aquí se nota que sí ha corrido el agua, miren. Cuando llueve, se baja por aquí. Y se ha de hacer como una cascadita. Miren nomás, qué chulada. Miren lo que acabo de encontrar. Es una chulada. Está bien hermoso. Miren nomás. Y les voy a mostrar el panorama de este lado para que ustedes también me acompañen. Miren. Dejenles el diseño. Y todo esto está bien hermoso. Miren. Y me parí aquí. Porque les quería mostrar esta piedra. Que está bien curiosa. Porque miren cómo tiene mucho hoyito. Y hasta tiene unas cuevitas. Miren nomás. Qué chulada. Miren. Aquí se hace como una cuevita. A ver. No hombre. Ustedes saben que me encantan las cuevitas. Pero ya miren que no es una cuevita. Miren. Es una especie como de puente natural. Miren nomás. Qué chulada. Voy a tratar de arrimarlos. Para que la alcancen a ver. Miren nomás. No hombre. Ustedes saben que me encantan las cuevitas. Y lo voy a meter ahí adentro un poco. Para que ustedes alcancen a ver. Lo hermoso que se mira. Para el otro lado. Miren nomás. Ahí van para adentro. Qué chulada. Bueno. Ya no entra. Pero miren. Está profundo. Esta cuevita o puente. Y me voy a continuar por acá. Porque quiero seguir explorando. A ver qué más encuentro aquí. Ah. Miren nomás. Miren lo que acabo de encontrar. Esta es una chulada. Airen. No hombre. Ustedes saben que me encanta andar aquí. Explorando estos hermosos lugares. Y miren. Por aquí. Cuando ha llovido. Ha dejado sus marcas. Pero lo voy a pasar por ahí abajo. Para que puedan ver. El hermoso panorama. Desde allá. Miren nomás. Está todo bien hermoso. ¿Verdad? Esta es una chulada. Es una chulada. Y voy a continuar explorando para seguirles mostrando. Y esta. Y esta. Miren. Como ha dejado aquí. Cuando ha pasado los años. Ha dejado sus marcas cada año. Es una. Una línea. Imagínense en cuantos miles de millones de años. Ha de tener esta de aquí. Bueno. Y de aquí. Le voy a continuar para acá. Pero. Oigan. Como se escucha mi eco. Uh. No hombre. Eso está bien. Increíble. Imagínense. Para que se alcance a escuchar aquí mi eco. Uh. Está bien hermoso aquí. Miren estos hoyitos. Que curioso. Como se formarían. Y. Para que serían. Como. Se me hace bien. Bien curioso. En la forma. De que de a tiro. Se hacen como hoyitos. Miren. Que leícito está aquí. Imagínense. Yo me imagino que aquí. Si tienes. Cuando llueve. Y cae el agua. Aquí se han de venir los animalitos. A tomar agua. Miren. Aquí voy a continuar. Porque quiero seguir explorando. Y. Los voy a traer aquí. Conmigo. Para que me acompañen. Y miren aquí. Como también. Se dan los pinitos. Miren. Aquí en esta parte de atrás. A ver si lo alcanzan a ver. Allí mero. Está un pinito. Todo lo de aquí. Es bien hermoso. Andar en estos lugares. Y poderles mostrar. Todo lo veo que es aquí. Es algo muy impresionante para mí. Me encanta. Y miren. Ven que les digo. Como en esta parte de aquí. Había otra hilera. Miren. Y se formó como en una especie. De una cueva. Miren nomás. Qué chulada. Airen. Ahorita que vengo aquí. Airen nomás. Airen lo que acabo de encontrar. Qué chulada. Airen. Como estos se hacen aquí. Como en circulito. Y hacen como una especie de familia. Y ya ven. Aquí también estos ya van floreciendo. Y cuando se florecen. Son una chulada. No hombre. Estos lugares. Andar aquí explorando estos lugares. Y mostrarles todo lo hermoso. Es algo que me encanta hacer. Y poderlos traer conmigo. Es algo muy especial para mí. Y aquí voy a continuar. A seguir caminando. No hombre. Aquí todo está bien hermoso. Ay miren. Miren nomás. Qué chuladas. También hermosos. Miren. Aquí en esta parte. Se mira bien bonito. Porque va la partecita verde. Miren nomás. También hermosos. Estos de aquí están bien hermosos. Me gustan que tienen un color rojo. Bien fuerte. Y andar aquí en estos lugares. Miren. Les voy a mostrar. Qué bonito. Y hermoso. Se mira este lugar. Miren nomás. Miren este panorama. Hombre. Está bien hermoso. Encontrar lugares así. Es algo fascinante. Emocionante. Y bien hermoso que es andar aquí. Explorando. Poder encontrar. Y mostrarles todo esto. Es algo muy increíble. Y ustedes saben. Que me encanta andar explorando. Y traerlos ustedes conmigo. Para que me anden acompañando. Así que vamos a continuar. Miren. Y ahorita que venía aquí. Hay una lagartija. Miren. Le voy a acercar un poco. Y me voy a ir acercando. Para ver. A ver si se deja. Grabar de más cerquita. Miren nomás. Qué chulada. Está bien quietecita. Y miren su color. Tiene como naranjadito. Miren. Y ya se fue para adentro. A su casita. Porque ahí hace como una forma de cuevita. Miren. Qué chulada. A seguirle caminando. Para seguirles mostrando. A ver lo voy a dar por aquí. Miren nomás. Ay. Aquí hace como una especie de cuevita. Ah no. Miren. Es un túnel. Como un puente natural. Miren nomás. A ver. Le voy a pasar por aquí. No hombre. Está bien hermoso. Miren nomás. Qué chulada. Miren este panorama. Está bien hermoso. Andar aquí en estos lugares. Estos son lugares. Como les digo. Son una chulada. Son lugares muy increíbles. Y muy hermosos. Para andar explorando. Miren nomás. Qué chulada. Miren. Y ahorita que voy aquí. Les quería mostrar. Cómo aquí. Se han ido juntando las piedritas. Y han hecho una grande como piedra aquí. Ay. Miren. Miren lo que acabo de encontrar. Qué chulada. Miren nomás. Son estos. Miren. Aquí son como los palitos. Ya van floreciendo. Miren. Déjenle volteo la cámara. Para mostrárselos mejor. Miren qué chulada. Miren estas flores. Están bien hermosas. Están bien rojitas. Son una chulada. Miren nomás. Oigan. Y aquí se alcanzan a escuchar los animalitos también. Que andan disfrutando. Se lo veo que es la naturaleza. Miren. Y aquí llegué a otra. Donde está una marca. Aquí debe de haber una huella de dinosaurio. Miren. No es que no miro nada. A ver. Déjenme busco alrededor de aquí. Porque aquí debe de haber una. Oh. Mirenla. Ahí está. Déjenle volteo la cámara. Para mostrárselas mejor. Miren. Aquí está la huella del dinosaurio. Miren. Ustedes las van de ver así. Como en este caso. En esta piedra. Pero. Estas. Se han ido cayendo. De ahí arriba. Miren. En donde están esas capas. Se ha ido como. Se ha derrumbado. Y se han ido rodando. Y así es como estas. Fueron a caer aquí. Miren. Porque esta. Está bien marcada. También miren. Déjenle acerco. Para mostrárselas mucho mejor. Y está también bien grandísima. Miren nomás. También grandísimas estas huellas. Imagínense. Cuántos. Miles de millones. De años. Que han de tener estos. Huellas de dinosaurios. Aquí están estas florecitas. También hermosas. Miren. Y aquí me estoy fijando. Que hay varias de estas. Miren. Porque para este otro lado. Miren. Aquí están estas otras. Miren nomás. Qué chulada. Y en este color. Está bien hermoso. Y aquí se dan estas. Hay varias de estas. No hombre. Son una hermosura. Oh miren. Miren. Y aquí hay más. Como les digo. Aquí hay muchísima de estas. Miren. Estas apenas van ahí floreciendo. Aquí están estas otras. Miren nomás. Y lo que me gustan de estas de aquí. Miren. Antes de que. Se abran. Se ponen como un color rosita. Miren. Miren. Como les digo. Aquí hay muchísima de esa florecita. Que está bien hermosa. Miren. Y le quiero mandar un saludo. A Patricia Flores. Y a Josué Avila. Muchísimas gracias por su apoyo. Los aprecio mucho. Y con este hermoso panorama. Me voy a despedir de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Ponganle que les gustó. Pongan sus comentarios. Y inscríbanse en mi canal. Y. Los aprecio mucho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.